Complejo turístico Río Sol siente el calor de la fiesta, ubicados a 5 minutos del parque lineal de Tena, cruzando el puente de Moyuna, disfruta de un ambiente de playa, jacuzzi, coctelería, bar y discoteca con los mejores DJs, gastronomía, área para eventos y recepciones, todo esto en un ambiente natural y acogedor. Complejo turístico Río Sol siente el calor de la fiesta.